¿Estás feliz? No, 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 no. No, 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 no. No lo ha visto en 7 años hasta que se lo vean en este año, entonces me parece que el factor X es un milagro para eso. ¿Sí? ¿Tú qué sientes de verlo con su papá? Yo siento muy feliz porque yo... Porque yo me siento feliz que él podía encontrar a su papá que hace 7 años no lo podía... Gracias, gracias, gracias. ¿Habes entrevista primero? ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento bien contento porque al fin pude mirar a mi papá una última vez y voy a poder estar con él por un poco más tiempo. ¿Qué sentiste cuando Poncho te dijo que estaba ahí? Yo... yo... yo también no pude creer porque... No, mira, estoy... Sí, yo no me sentí tan contento que... Que ni pude creer que de menos estaba aquí. ¿Cómo fue volver a abrazarlo? ¿Corrieste? ¿Cómo fue sentir sus brazos otra vez? ¿Cómo fue, mi amor? Yo sentí que me conocí porque... que siempre quise mirar a mi papá otra vez y... como... lo pude ver otra vez... y no sé qué... no sé qué poder verlo otra vez... yo... yo me puse bien. Su solución máxima era volver a ver a su papá. ¿Qué fue? Sí, porque además... Mira qué divino, niño. De verdad. Que nos ha ganado el corazón a todos. A todos. Es que le diga uno en la vida. Pero es el momento de amandarnos... y de seguir siendo un papá lindo con él. Y mientras vemos toda esta vida... Perdón, mi amor. Agradecerle a Dios. Y disfrutar estos momentos que está hecho. Es su nieto. Y que usted... Sí, sí. Y que usted rinda esto por ti. Y no está orgullosa de ver cómo canta. Sí. Adivináse el talento que tiene su hijo. Ay, gracias. O sea, que todos lo queremos y lo admiramos. De verdad, gracias. Y siempre está vacilando. Y siempre está haciendo genial. A mí no me hable de ese tono, dice. A mí no me hable de ese tono. Es divino. No, pero de vacilada, de vacilada. Así es. Y para él se va a morir de lisa. Claro que sí. Él necesita mucho. Sí, lo necesita. Ojalá que todos los papás pudieran llegar con sus hijos otra vez y decirles que los aman. Si supieran los padres como necesitan a sus hijos, a sus papás, a sus papás. Qué lindo, señor, que está recapacitando, que ama a su hijo y que aquí está. Lo felicito. Felicidades por eso. Qué bueno que se presentó en el escenario. Qué bueno que regresó. Y ahora, pues, a cuidar mucho a su hijo y que lo hagan muchísimo. Y que tiene toda la vida por delante para estar con su hijo. Y tú, ¿qué es lo que más disfrutas del factor X? Dile a tu papá. Mira lo que te va a decir tu papá. Lo que yo disfruto de más del factor X es los besitos de todo. Y entonces tu segunda mamá. Pero no me hables en ese tono. Ya le chismé que es lo que dices. Oye, nomás los besitos de Belinda. Y aquí tu segunda mamá, que soy tu tonta, ¿o qué? Que me dice que soy su tonta, ¿o qué? No, así, cuando vieron el video de las muchachitas. Es divino, es divino. Yo sé que son de ustedes y acaban de encontrarse, pero ¿me los pueden prestar? Sí. Para que grabemos, por favor. Porque tenemos que grabar. Se los robo un momentito nada más. Felicidades. Lo hicieron perfecto, lo hicieron. Perfecto. Divinos. Con tu sonrisita. ¿Qué tal? No lo puedes creer. Sí. No lo puedes creer. Su abuelita ni tampoco la había visto. Tenía tres años que no lo llevaba. ¿Vamos a chavos? Vámonos. ¿Vamos a chavos? Gracias. Gracias.